Esos colores, ese número 2 y este lindo homenaje de la familia Ollanar hacia usted, Jorge, creo que resumen algo que ha marcado la historia del automovilismo argentino y del TC, aquel inolvidable Ford, y ahora reflejado en la Rancher de Mariano, Jorge Ollanar, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, sí, la verdad que una alegría muy grande, me hicieron una sorpresa porque yo estaba en Marisol y cuando vine me encontré con esto, pero bueno, ahora tenemos que seguir trabajando para mejorar, yo creo que antes del fin de año tenemos que estar por lo menos en el medio ahí peleando. Y papás, no se cansa nunca, mete mano, trabaja la par de ustedes, siempre está Jorge Ollanar. Mariano, ¿cómo te va? Felicitaciones por esta gran idea. ¿Qué tal? Bueno, gracias, gracias, la verdad que bueno, fue algo que veníamos pensando ya hace rato de pintarla así, hacer un homenaje al viejo que, bueno, labura tanto en la camioneta y como decís vos, incansable. Todo el día, no a la par nuestro, nosotros casi a la par de él, porque es increíble, ¿no? Pero bueno, siempre metiéndole pasión y siempre tratando de ir mejorando. Sabemos que la categoría está cada vez más difícil y bueno, nosotros hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Es el gran guía para todos ustedes y para la tercera generación, porque está Lautaro también ahora. Sí, 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 está Lauti, Lauti que está en el TC Bonaerense, bueno, nosotros por ahí, como dijimos a principio de año, este va a ser el último año que corramos con la camioneta y después veremos, Lauti empezó a andar muy bien a fin de año con el Bonaerense, la verdad que es el primer año que corre, así que por ahí, por ahí hagamos algún cambio, bajemos nosotros al Bonaerense y subamos a él a la pica pista o veremos si sigue haciendo experiencia en el Bonaerense y después que siga ascendiendo, así que bueno, la idea es seguir estando siempre ligado a las categorías de la CTC. ¿Y qué sintió cuando vio esos colores? ¿Que lo identificaron y que quedaron en el corazón de los hinchas de Ford, Jorge? No, uno a lo mejor es medio áspero, no siente mucho, pero sí se siente reflejado en la gente que me para, me felicita, lo felicita Mariano, la verdad que no sabíamos que iba a dar semejante gusto y bueno, por suerte hicimos algo bueno, no es que le dimos la satisfacción a la gente que tanto luchó, tanto nos apoyó, sobre todo a mí en lo semipermanente y bueno, ahora que uno a veces tiene un rato de tiempo reviviendo las carreras en el teléfono, viste que las pasan, año 88, 89, es un montón de tiempo, la verdad que es un montón de tiempo y bueno, una alegría muy grande, la verdad que es una alegría muy grande y que mucha gente se haya sentido bien. Es una camada que marcó a fuego el automovilismo, esa del 80, Ollanar, Castellano, Satriano, Martín Aboero, de Benedicti y bueno, tantísimos, los Aventín, tantísimos más, ¿por qué Jorge? Sí, Roberto Moura. Ni hablar, más acá el pato. Ni hablar, no sé por qué, pero en mi caso, mucha hinchada, digamos, de los que les gustaba, mecánico preparador, viste, que uno se hacía todo, bueno, lo mismo estamos haciendo acá, la camioneta la hacemos todos nosotros, con la ayuda del Taco, y mucha ayuda también nos dieron la gente de Giannini, ¿no es cierto?, González Sánchez, que nos asesora, si no, esto es imposible, la verdad que se puso, ya esto no es como para venir a comer asado, esto se puso re difícil, re competitivo y los costos están bastante raros también. ¿Hay un salto de calidad, Mariano, un salto de calidad en la camioneta para este año? En la categoría, sí, en la categoría cada vez está más difícil, y nosotros fuimos mejorando, lo que pasa que, bueno, por ahí, el correr solo en las pick-up, te hace tener algún techo, con los pilotos que están corriendo en tres categorías, y hoy estás a un segundo y estás 20, entonces, se hace dificilísimo, nosotros venimos mejorando esta carrera, la verdad que la camioneta funcionó muy bien, pero seguimos estando a ese segundo, segundo y monedita, nos está costando mucho por ahí meternos más adelante, ayer en el entrenamiento, bajando una décima, pasábamos cinco camionetas, y es un montón, y hoy después la paridad en pista hace que se haga difícil pasar, ¿no?, nosotros, esta carrera vamos a estar largando otra vez el puesto 21, se va a hacer difícil, pero bueno, vamos a tratar de ir para adelante, siempre apostamos a tener un ritmo en la camioneta, no nos cuesta por ahí clasificar, por lo que te digo, no tenemos el training que tienen por ahí los demás pilotos, siempre en carrera, tratamos de rebuscarlo un poco más, así que bueno, vamos a tratar de, con el medio que tenemos, tratar de ir para adelante en la final. ¿Sigue yendo a Balneario Marisol, aquel que en su momento compartió con Diego Maradona? Sí, obvio, el mejor balneario de la República Argentina, y bueno, eso también ha progresado muchísimo, ha tenido un golpe bárbaro, así que bueno, esperemos vivir varios años más para seguir disfrutando. Esa remera de Maradona con la misión de Daytona que usted le había obsequiado, quedó para la historia. Claro, esa la tenía Diego puesta, bueno, la verdad que la pasamos muy bien con él, con toda su familia, y bueno, nada, la gente siempre tiene ese recuerdo. Gracias Jorge, a seguir adelante con el legendario Ollenar Competición. Bueno, gracias a vos, un saludo grande a toda la hinchada de Ford, y gracias por lo que les gustó la camioneta. Gracias Mariano. Gracias a ustedes.